¿La caída de Biden? ¿Resurge Trump? Amigos, estamos frente a un acontecimiento político que sacude los cimientos de la nación. CNN, una de las voces más influyentes en el panorama mediático, ha lanzado una bomba informativa. Biden está en caída libre y Trump emerge con fuerza. Es un momento crucial en la historia política de nuestra patria, y debemos prestar atención a cada detalle. En un giro sorprendente, el expresidente Trump ha logrado ampliar su ventaja sobre Biden. Según los últimos datos, Trump lidera con una ventaja de 6 puntos. Pero, ¿qué es aún más revelador? Si sumamos los nombres de Robert F. Kennedy, Cornel West y Jill Stein, esta ventaja se dispara hasta 9 puntos. ¿Es un ¿qué ha llevado a esta drástica inversión de la fortuna política? Las razones pueden ser diversas y complejas. Algunos apuntan a la gestión de Biden, que ha sido objeto de críticas por parte de una gran parte de la población. Otros ven, en el resurgimiento de Trump, un reflejo del descontento generalizado con las políticas actuales. Sea cual sea la causa, el interés por el futuro de nuestra nación está en su punto más álgido. El deseo de cambio está latente en la mente de muchos ciudadanos. Queremos líderes que nos representen verdaderamente, que escuchen nuestras preocupaciones y actúen en consecuencia. La posibilidad de un retorno de Trump, con todas sus promesas y controversias, despierta en algunos un anhelo por un cambio radical en la dirección del país. Pero también debemos ser conscientes de los desafíos que esto conlleva y las implicaciones para nuestro futuro. Este momento crítico exige acción por parte de todos nosotros. Debemos informarnos, analizar las opciones y participar activamente en el proceso democrático. Nuestro voto es nuestra voz y debemos hacerla escuchar. Independientemente de nuestras preferencias políticas individuales, lo que está en juego es el futuro de nuestra nación y de las generaciones venideras. No podemos permitirnos quedarnos al margen. Patriotas, el futuro de nuestra nación está en juego. La caída de Biden y el resurgimiento de Trump marcan un momento crucial en nuestra historia política. Es momento de reflexionar, de tomar acción y de trabajar juntos por un futuro mejor para todos. Si esta noticia te ha impactado y te ha hecho reflexionar, te invito a que me apoyes con un like y activando la campanita para recibir más noticias como esta. Juntos podemos construir un futuro más brillante.